El reloj marca que es mi momento Me queda poco, me queda poco tiempo Me hondo en la arena, si no salgo muero Me queda poco, me queda poco tiempo El reloj marca las horas de mi sufrimiento Estoy encerrada en todo mi pensamiento Las voces que hablan yo ya no las entiendo Afuera de mi cuerpo tengo poco tiempo Intento ignorar y me lastimo sola Mis ojos están rojos y no es por la droga De tanto llorar, yo ya no puedo hablar Me cuesta respirar, si no te tengo El reloj marca que es mi momento Me queda poco, me queda poco tiempo Me hondo en la arena, si no salgo muero Me queda poco, me queda poco tiempo Las palabras son tan fuertes que casi vomito Los engaños de la gente tienen doble filo Detrás de una pantalla esconden sus cuchillos Y los veo alegrarse con mi sangre en sus bolsillos Qué divertidos, qué divertido Pisar cabezas pa' lograr todos sus objetivos Yo no convido, este es mi destino Hacer lo que yo amo, este es el final de mi cabello El reloj marca que es mi momento Me queda poco, me queda poco tiempo Me hondo en la arena, si no salgo muero Me queda poco, me queda poco tiempo Fue en hace tiempo y ahora es infinito Tengo la fuerza si estoy contigo Dame un abrazo si es como te siento Dame la mano que es nuestro invento Dame un lejos vida Lejos de esta vida Me queda poco tiempo, poco tiempo Poco tiempo Dame un lejos vida